Te vi pasar Los labios para no llorar Él no sabe que fuiste mía Ni siquiera lo imagina Él no sabe que fuiste mía Es mi amigo de toda la vida Te vi pasar Ayer te vi pasar con él Y lo que vi Te juro no lo pude creer Te vi con él Y tuve ganas de gritar Y me mordí Los labios para no llorar Él no sabe que fuiste mía Ni siquiera lo imagina Él no sabe que fuiste mía Es mi amigo de toda la vida Que me se entere Él no sabe que fuiste mía Ni siquiera lo imagina Él no sabe que fuiste mía Es mi amigo de toda la vida Nunca mi amor Él no sabe que fuiste mía Ni siquiera lo imagina Él no sabe que fuiste mía Es mi amigo de toda la vida Sé, мной pide Ni siquiera lo imagina Dios mío de toda la vida Él no sabe que fuiste mía Ni siquiera lo imagina Hice, mnie Ni siquiera lo imagina Es mi amigo de toda la vida Hice, mi amigo de toda la vida Es mi amigo mí Claro, umía ¿Qué誘 деревX 理ás